En duelo de sotaneros en el estadio 5 de septiembre, entre los piratas de la isla de la juventud y los elefantes sin fuegos, los anfitriones se llevaron al enfrentamiento por tres victorias a dos. Si bien los visitantes ganaron los juegos de martes y miércoles, los anfitriones reaccionaron ganando el de jueves, sábado y domingo, con amplios marcadores, al extremo de propinar un supernocado en la jornada de jueves y nocao el sábado y el domingo. Algo así como la de tomar desquite con los piratas de lo que le habían hecho los indios del Guaso en la visita de los paquidemos a la oriental provincia. Claro que los piratas con un equipo muy renovado, pero que no dejan de ser batalladores y con la virtud de sacar año tras año una cantera de atletas bastante amplia de su municipio, con algunos que hubo otros atletas importados, pero si vamos al caso, los nuestros también tienen una alta cifra de deportistas de otras provincias. Ahora los paquidemos se enfrentarán a partir de este martes a los punteros del certamen, el equipo penal de Río. Y aunque los paquidemos en la pasada campaña se llevaron al enfrentamiento particular ante los de vuelta abajo, si al menos en esta ocasión consiguen una victoria o cuando más dos, no se les puede pedir más. Y sobre todo con la ausencia por lesión del serpentinero Hermes González y la salida del equipo del Máscara Richel López por razones personales y la de Luis Vicente Mateo por un contrato de la Federación Cubana en Venezuela. Si bien en la temporada anterior los paquidemos solo ganaron dos enfrentamientos particulares ante Pinal de Río y Santo Espíritu, ya este año con la victoria ante la isla sumaron tres. Dudo que puedan alcanzar otro más cuando les restan la subserie esta semana con Pinal de Río, la próxima y sus predios ante los muchachos de Sigo Ávila para después enfrentar a Vía Clara como visitantes y cerrar con los espirituanos tres desafíos de la primera subserie de la temporada que favorece a los gallaveros por dos victorias. Así las cosas para lo que resta de serie 63 para los elefantes, que se quedan fuera de la tercera versión de la Liga Élite y de seguro con mayores retos para la próxima temporada con la ausencia de algunas figuras establecidas de los paquidemos. Por lo que los especialistas del deporte de las bolas extrañas en la provincia continúan endeudados con los seguidores del béisbol en el territorio, conocidos del aporte histórico de Buenos Prateros a todos los niveles del territorio, pero que hasta ahí las cosas. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.